Mira, hoy vamos a buscar cardillos. Los vamos a diferenciar en el color rojizo del tallo, también hay blancos. Esto de aquí no es un cardillo, se va a diferenciar en el corte. Este cuando lo cortemos debería de sangrar. ¿Veis la leche? Esto es un cardillo. Para que veáis este, vamos a cortar y no sangra. Mirad, ¿veis la diferencia? Pues esto es un cardillo. Ahora en la fecha que estamos están pequeñitos, pero esto está exquisito.